Nos encontramos en las puertas de una clínica de desintoxicación en Socuellamos de Valdeparrocha, donde unos individuos toman terapia porque tienen difícil integración en la sociedad, conocidos como tertulianos. En efecto, aquí tratamos casos muy extremos de tertulianos de radio y televisión con el propósito de reinsertarlos en la vida social. ¿Será cierto que en este país hace tan solo un año había un tertuliano por cada tres habitantes? En todo caso, yo diría que eso es una exageración. Más bien podríamos decir que hay tres habitantes por cada tertuliano. Aquí dentro se encuentran los tertulianos novatos recién llegados a estas instalaciones. En la primera fase aprenden a respetar el turno del otro sin meter baza, gracias a un ingenioso invento que consiste en cinta tapajuntas de fontanero. Yo no puedo estar con gente que está en la edad de piedra tecnológica, así que a ver si me entienden de algún... ¿Ah? ¿Pero qué dices? Si yo tengo cursos de afimática, yo sé de Windows, de Bases, de Cobble y de Twitter y todas esas cosas. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Tienes un pecho o tabla? Pero ¿cuánto de eficaces son estas terapias a base de cinta tapajuntas de fontanero? Hombre, eficaz, eficaz, eficaces. Yo tenía que ir al dentista, sacarme una muela y al tercer tirón de cinta se la han llevado. Después de una semana la mejoría es evidente. Ahora los contertulios tratarán de respetar el turno del de enfrente sin utilizar cinta tapajuntas de fontanero. Bien, el tema de hoy es la crisis. La hemos dejado atrás. Adelante, Martínez. Pues me alegra que me hagas esta pregunta, por supuesto. Pero vamos a ver, que te alegra, que de qué te alegra. ¡Echo, se hallaba! ¿Se hallaba, no interrumpa. Venga, adelante. Que por supuesto que no. ¿Que no de qué? ¿Que no de qué? Si no te alegra, ¿de qué no se ha? ¿Se hallaba, no interrumpa? Yo no interrumpo. Bueno, bueno, adelante, Martínez. Lo que quiero decir que los datos son... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si ha sido... Se hallaba, no interrumpa o me veré obligado a aplicarle la técnica 47 barra 2. Le aplicarán la técnica 47 barra 2. Pero ¿llevará esta técnica cinta tapajuntas de fontanero? En estos casos no nos queda más alternativa que aplicar terapia de shock, también llamada 47 barra 2. Una técnica revolucionaria conocida como... Ahora viene el tío Bermúdez y te muele a correazos. Pero, ¿cómo cuánto de efectiva tendrá esta técnica? ¡Coño, cómo pica! La técnica 47 barra 2. Pues... Sí, funciona. O sea, bueno, me han pegado una paliza así a culo visto. Y... Sí, me han dado. Hombre, no te dan calmantes, pero doler duele. Pues bueno, la verdad es que yo llevo seis meses en el centro de desintoxicación de tertulianos. Y tengo que decir que... Bueno, que la terapia 47 barra 2 solo... Solo se aplica cuando es, vamos, estrictamente necesario. No hay... Momento que... Y hasta aquí el programa de hoy. La próxima semana más. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube... Te avisa. Hace que molestar. ¡Ya, mi tío!